A una, dos y tres, ya. Rapa en mexican, Loki. Y dice así. Y dice así. Rapa en mexican, son. Rapa en mexican, son. Rapa en mexican, son. Rapa en mexican, Loki. Y dice así. Rapa en mexican, son. Rapa en mexican, son. Rapa en mexican, Loki. Sangre azteca. Sangre. Azteca. We justify the enemy. ¡Muy bien! ¡Muy bien muchachos! ¡Muy bien! ¡Ya entendí!